Avanzamos con Claudio Di Rosa, como siempre, el contacto con él para hablar de temas que tienen que ver con el mundo inmobiliario, pero nos quedamos un poquito en alguna charla que tuvimos hace algún tiempo atrás, donde hablábamos de cuestiones que tenían que ver con... Usted recuerda que planteamos una situación que se vivía en Avellaneda con 300 familias que habían sido estafadas por, bueno, la posibilidad de tener su propia vivienda y que de alguna manera esta cuestión de la adjudicación de viviendas es un tema que mancha la corrupción, que se lleva puesto la ilusión de mucha gente, hay otros casos que se van dando. Bueno, sobre ese tema estamos charlando ya con Claudio, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo andás, Claudio? Bienvenido. ¿Cómo estás? Marcelo, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, arrancamos por este tema, digo, como para ampliar un poco lo que habíamos dicho, ¿te acordás con aquel tema que habíamos hablado de Avellaneda? Y me queda un poco lo que hablamos antes de este contacto con Ricardo, con vos, esta cuestión que mancha, sin dudas, literalmente la corrupción, ¿no? Porque va por la ilusión de la gente y encima que pierde la ilusión también pierde dinero y no tiene casa. Mirá, lamentablemente es un tema muy complejo, pero no por complejo no amerita una solución. La solución existe en tanto y en cuanto se tenga la decisión política de ir a fondo con el tema y hacer más que nada un diagnóstico preciso de dónde está el quid de la cuestión. Lamentablemente los planes de vivienda que baja el gobierno federal y que se sostienen con recursos de todo terminan siendo un traje a medida de cierta militancia política que no tiene escrupulos. Esa es la realidad. En la conciencia colectiva está consolidada la idea que sin padrinazgo político no hay vivienda posible. Lamentablemente es así. Por eso cada tanto vemos un montón de familias que recurren a la vía del atajo para poder llegar a la casa propia, porque no confían en el sistema. El sistema los defraudó. Ese atajo es sinónimo de corrupción. Y está fundado justamente la corrupción en la discrecionalidad de quien detenta el poder político de turno. Ahora, ¿dónde está esa facultad que permite a unos sí, a otros no, beneficiar a algunos en desmérito de otros? Te voy a contar, le voy a contar a la audiencia, mejor dicho, cómo funcionó el Plan Federal de Viviendas, Techo Digno, que con un acuerdo marco comenzó en julio del 2004. Era un... cuando salió era un programa muy, muy, muy auspicioso que intentaba construir 120.000 viviendas de fomento en toda la Argentina. Se suscribieron a CEPLAN todas las provincias. La que más dinero iba a recibir eran casi 4.000 millones presupuestados en origen, ¿no? Para construir las viviendas. La que más iba a recibir era la provincia de Buenos Aires, la más beneficiada, con el 48% del presupuesto asignado. Y la que menos iba a recibir era San Luis, con menos del 1%, el 0.8%. Nombro San Luis porque al final te voy a hacer un comentario referente al plan de viviendas que existe hoy en San Luis, que es el mejor de la Argentina. Lejos. Bueno, empecemos por ahí. El Ministerio de Planificación Federal instituyó este programa y lo puso y delegó la facultad de ejecutarlo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que justamente le bajó a línea a los institutos provinciales de vivienda y a su vez a los municipios. O sea, a la cabeza de todo estaba la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, luego estaban como intermediarios los institutos provinciales de vivienda y por último los municipios. Fue en los municipios donde la corrupción se hizo evidente. Y justamente en los municipios hubo corrupción porque el proceso sobre el cual los municipios tenían responsabilidad y derechos no estaba tutelado por ningún registro notarial. La burocracia que impera en los municipios, que es arbitraria, es donde finalmente se cuecen toda la corrupción por la cual surgen estos problemas que en la pasada estábamos charlando, que había 300 familias que habían sido estafadas en su buena fe. Bueno, el principal problema es de contralor. O sea, generar un sistema que permita que el eslabón principal de la cadena, aunque es el menor, el último de la cadena, pero no menor en cuanto a la gestión del proceso, porque todo lo que se decide en la línea municipal es lo que finalmente homologa y baja dinero el gobierno federal, es ahí donde hay que hacer este hincapié. Fijate que los municipios por este programa tenía responsabilidades que era casi casi hacerle un guiño a la militancia que a veces se confunde complicidad con lealtad, ¿no? Estaban habilitados para la elaboración de los proyectos, ellos sugerían proyectos, licitaban los mismos y la suscripción de los contratos de ejecución de obra con las empresas de construcción. Tenían la potestad de fiscalizar el inicio de la obra mediante un acta, el avance de la obra, ejercer la inspección periódica y la certificación de cada etapa de la obra. Todo eso se hacía con declaraciones juradas, que luego, en instancias superiores, se iban homologando y finalmente el gobierno federal le bajaba el dinero para cumplimentar los pagos. Pero además de eso, tenían la potestad de seleccionar los adjudicatarios de cada vivienda. O sea, si bien la ley los habilita a llevar un registro, porque son los primeros que tienen la primera línea en la cual se reciben todos los males sociales, porque el municipio es la cara del Estado inmediata, se abusó de esa potestad y la selección de los adjudicatarios finalmente no eran los que lo precisaban, precisaban los bienes de fomento, sino que estaban emparentados con el universo político. Eran gente que trabajaba en el municipio, tenía un cargo público, parientes, incluso se llaman personas políticamente expuestas. ¿No? Entonces, si ese proceso de base hubiera tenido registros meticulosos tutelados por una entidad que tiene la fe pública absoluta, como el Colegio de Escribano de la Provincia de Buenos Aires, que tiene delegación en cada partido, estas cosas no hubieran pasado. Y el sistema hubiera estado embebido de una confianza que la gente uno tiene. Por eso, familias van a ver si pueden conseguir una vivienda a través de un padrino. Claro. Y no se inscriben esperando que el Estado realmente funcione como Estado. Tal cual. Tal cual. Y vos ponías un ejemplo allí que es el de la Provincia de San Luis. ¿Por qué la Provincia de San Luis, digamos, con ese programa que puso en marcha, tengo entendido, hace mucho tiempo, no pasa por esta historia vinculada con estar manchado con la corrupción y jugando, digamos, con la ilusión de la gente? Primero porque hay una vocación política muy, muy fuerte. Hay una política muy agresiva en el tema de vivienda pública, vivienda de fomento. La Provincia de San Luis se ha caracterizado desde el inicio de la democracia hasta hoy en tener consecutivamente una política muy progresista, muy firme con respecto a saciar la sede de viviendas públicas. Vos fíjate que San Luis es una provincia que recibe, por darte un ejemplo, cuatro veces más de co-participación federal que, por ejemplo, pre-cápita, ¿no? Que es Mendoza. Sí. O sea, el puntano recibe cuatro veces más pre-cápita del gobierno federal que un mendocino. pero esa sobre ese dinero que se le dan en demasía, San Luis lo administra perfectamente, no lo malgasta. San Luis destina el 50% de su presupuesto provincial a obras públicas. Para que se entienda lo que se entienda son 4.500 millones de pesos por año que San Luis invierte en obras públicas. O sea, la mitad de su presupuesto. La mitad de su presupuesto. Por eso, desde 1983 a la fecha se van construidos más de 60.000 viviendas de fomento. Claro. El 50% de las familias que viven en la provincia de San Luis tienen una vivienda social. Las viviendas no son viviendas que uno podría llegar a criticar por su tipología. Son viviendas que se hacen sobre terrenos fiscales de 300 metros cuadrados, y una día mínima de 50 a 55 metros cuadrados cubiertos. Y los planes que el gobierno provincial tiene para financiar esos proyectos son siempre a 25 años, a 300 meses. Hay cuatro planes. Tres, el plan progreso, que es, digamos, la línea top para la gente que quiere una vivienda de fomento. En ese caso, el Estado financia únicamente el 50% del valor de la vivienda hasta un tope de 300 mil pesos y la cuota que se paga es de 500 pesos. Prácticamente es un subsidio, no un crédito esto. Claro, claro. Y las viviendas tienen dos dormitorios, cocina equipada, un living grande, también el baño instalado completo, patios. Se entra en la sala de mano y se financia hasta el 50% del inmueble. Luego está por debajo del plan progreso, que es el top, el plan sueños. En ese caso, la cuota más modesta son 360 pesos a 25 años. Y el Estado entrega un módulo básico, sin terminaciones. O sea, el módulo base comprende aberturas que son de marco de chapa 18, con vidrio, pero sin celosías, sin cerramientos. Las creaciones generales como puede ser agua fricaliente, electricidad, aguas hervidas y demás, eso está todo. Lo que no entrega son revestimientos, tanto de paredes como de piso. Pero la fachada exterior, por una cuestión de amor propio, los puntuales la han hecho con piedras lajas, que es algo muy particular de la zona. También hay otro plan, que es el plan de solidaridad para familias vulnerables. Este plan está activo en 64 localidades del interior de la provincia, que es un plan que apuntará a la autoconstrucción. Ajá. Pero la autoconstrucción con tutela. Porque el gran problema de la autoconstrucción es que la gente no es avesada en el tema, no es macanas. Y gastás más dinero de lo que tenés que gastar y te quedás sin plate y la mitad de la casa hecha. Si no tenés a alguien al lado que conozca de obra, gastás el dinero. Que te recomiende qué comprar, qué comprar primero, a qué valor y demás, ¿no? Incluso cómo se lleva la obra. Claro. Cómo se organiza una obra, eso también es un costo. Sí. Y en este caso particular, la provincia le pone a cada familia un maestro mayor de obra para que fiscalice la obra y se ve la dirección de obra. Claro, claro. Exacto. Exactamente. ¿Cómo salir de todo esto cuando evidentemente, como con una reflexión final, Claudio, a este tema que estamos hablando, si hay alguien, como en este caso San Luis, que lo pueda hacer, digamos, ¿por qué no se puede hacer en otros ámbitos? Evidentemente porque está esa corrupción de la cual estamos hablando. Si no, si uno lo puede aplicar, ¿por qué no lo pueden aplicar todos? Pero lógico. Aparte, lo cómico de todo esto es que San Luis pertenece al mismo espacio político que nos ha gobernado mayoritariamente en los últimos treinta y pico de años. Pero, ¿cuál fue el beneficio de San Luis? En los últimos doce, por ejemplo. Fue en haber sido quinerista. Una provincia que estaba alejada de las decisiones importantes. Fíjate que le asignan el 0.8% del presupuesto de viviendas federales. O sea, nada. O sea, todo lo que hizo lo hizo con plata propia. Sí, sí, está claro. Y como consecuencia de ese dinero propio no tuvo que negociar nada con el gobierno federal. Se administró bien, se autofiscalizó y entonces no le debía nada a nadie y la provincia es una provincia que puede dar testimonio de un ejemplo válido para que el resto la imite. Claro, tal cual. Está clarísimo. El tema está en la corrupción y que no se le quiere poner cacabera al gato porque, te voy a repetir, hoy los planes federales de vivienda siguen el mismo camino, la misma lógica. O sea, comienzan en la cúspide del gobierno federal y terminan en los municipios y siguen siendo los municipios donde se concentra la magnitud de la corrupción que después hace tamballar el sistema. Claro, tal cual. Es la que digita en general quiénes son los que van a ser adjudicatarios de esas viviendas. Claudio, es un tema... Pero en ese lugar hay que poner a notariado. En ese lugar hay que tener una burocracia muy meticulosa. Sí, está claro. Era el consejo que sin dudas le dabas en aquel momento a aquella gente de Avellaneda que estaba pasando por esa situación y que en definitiva terminó en este comentario que hoy nos estás haciendo muy interesante como para seguir de cerca. Claudio, si la gente se quiere comunicar con vos, quiere seguir un poco tu asesoramiento o charlar sobre estos temas no solamente para comprar o vender una casa, digamos, esto lo aclaramos porque vos tenés la particularidad de que sos un asesor en estos temas y que podés guiar a una persona que está bajo un problema incluso relacionado con el tema vivienda. ¿Cómo se puede comunicar con vos? Muy fácil, enviando un mail a dirrosapropiedades todo junto arroba jomel.com o viendo la página web nuestra que es www.dirrosapropiedades.com.ar en cualquiera de los casos yo recibo con mucho gusto cualquier inquietud que tenga la audiencia y le respondo en consecuencia para que puedan solucionar su problema. Tal cual. Bueno, Claudio, que tengas una buena semana y bueno, y seguimos en contacto analizando todos estos temas que naturalmente son interesantes para este equipo pero fundamentalmente para gran parte de los oyentes. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, Marcelo. Saludos a todos. Gracias. Claudio Di Rosa con toda la información del Mundo Inmobiliario.